SANTO DEL DÍA VENTISIETE DE MARZO ORACIÓN A SAN RUPERTO Señor, que con tu amor quisiste que San Ruperto anunciara la riqueza de Cristo al pueblo. Señor, te pedimos por su intercesión para que crezca el conocimiento del misterio de Cristo y vivir siempre bajo las enseñanzas del Evangelio. HACIENDO SIEMPRE OBRAS BUENAS POR NUESTRO SEÑOR AMÍN Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios. Adiós.